ATV, Antena Televisión, ahora en Occidente, más cerca de ti, gracias a Enlace Visión y Servicable por permitirnos estar en Canal 74 y llegar a Santa Ana, Chalchuapa, Atiquisaya, Ataco, Apaneca, Turín, Salcuatitán, Santa Catarina, Guayúa, Candelaria de la Frontera, Los Naranjos y mucho más. ATV, Antena Televisión, vive la experiencia. ATV, Antena Televisión.